Escuchemos a los dirigentes de Acción Nacional. Las autoridades pongan todo el empeño para esclarecer esta situación tan lamentable, no nada más para los panistas, sino para los ciudadanos veracruzanos en general. Realmente los alcaldes están muy expuestos a muchas inseguridades en ese sentido, y bueno, pues hacer un exhorto a la autoridad en el tema de la seguridad, pues para que se esclarezca esta parte. No creemos esa parte, lo que sí vemos que puede ser un tema, yo creo que de otro tipo, de otra índole, Gregorio Barradas siempre fue una persona muy clara, muy limpia, muy transparente en ese sentido. Por su parte, la dirigencia estatal del PRI condenó la muerte del político el señor Gregorio Barradas Miraveta, sin embargo, aclararon que esto no debe tomarse como bandera política. De esto habla para la Televista Veracruz, el señor Adolfo Márquez Hernández, titular del PRI estatal. Un acto que no tiene nada de civilizados, es un acto que afecta a la sociedad. Buscarle un móvil político sería muy complicado. Bien, ese es mi reporte, por mi parte es todo, que tengan ustedes muy buenas tardes.